¡Y ahí te vamos, chiringuitas! Soy nacido en un pueblito que al nombrarlo a mí me alegra Es donde todo comienza, se los digo a ciencia cierta Nochiztla lleva por nombre la puerta de Zacatecas El pueblo que nunca duerme, así se le había nombrado Serenatas de Pariachi, al pueblo lo han desvelado Ya se escuchan dos, tres charros de gallo y enamorando Nochiztla tiene sus fiestas de Huelito y San Francisco Donde su gente aprovecha, va a venir a echarse un grito Que se tiene el alma entera, por ser uno de sus hijos Recuerdo una frase cierta, de la que nunca me olvido Como dijo aquel gran hombre, que bonito es Zacatecas Si alguien se pasa de listo, sabrá que aquí se respeta Cada vez que salgo lejos, me lo llevas de las venas No hay momento más gustoso que cuando vuelvo a esta tierra Porque donde yo me encuentre, ya lo sé que aquí me espera Nochiztla tiene respetado, por su fama y sus mariachis Ya me despido cantando, el alegre pa' los padres Mi mariachi está tocando, ya me voy Me voy cantando Gracias por ver el video